Esta es una canción que le compusimos a nuestra prima Carito Ospina, Carolina Ospina Con mucho cariño, Carito Para ti y para que seas muy feliz Y para que tores Para mi loca prima, Carito Ospina No, no, espera, no cantemos eso Esa es la que a ella le gusta Ya la cantaba, ¿no? Sí, pero esta metida es otra cosa Sí, sí, está bien Cantemos algo como más solemne por ahí, ya que se casa Dejar al tiesto y salvemos al Camilo con Anciel Sí, no, no pega tampoco eso Faltan todas las voces además Sí, no, no pega, no pega Cantemos otro baile Cantemos... Esto lo va a ver igual los papás Entonces alguna zambita Ah, bueno, que le gusten a los papás Sí, sí Ya, y te llaman aquíね Sí, sí, sí Ya la letra no la gente Ella me recuerda a la televisión Por aquí te invitamos, te voy que JR Ha dormido en la ambulancia, el traje a mí me han robado. Esto sí, esto sí me gusta, mamá. A esta canción le dimos cuerda en aquella ocasión, la noche trajo el vino y el vino la improvisación. Y en esa situación, siendo un sábado en Huasca, sin vecinos que molesten, puedo hacer lo que me plazca. Terminamos de cenar y después de conversar, de jugar, no había nada más que hacer, nos tocaba guitarrar. Tocamos las canciones que cantamos cada año, las de antaño, las del baño, las del pastor y su lindo rebaño. ¿Qué rebaño si era abril? Esa es la de las novenas, que se cantan en diciembre con muñuelo, natilla y maicera. Me da igual, ¿qué me importa? Déjame seguir la historia de este fin de semana con Ernesto Alamona y Julián. ¿Cuál Julián si ella estaba dormidita ya en su cama? Que por cierto, está en Italia de donde viene la pizza y la pasta. Me da igual, ¿qué me importa? Déjame seguir la historia de este fin de semana que yo guardo en mi memoria. Estábamos cantando reunidos en la sala, qué bonitas melodías, no hay ninguna que sea mala. Todo el mundo cantando, todo el mundo bailando, todo el mundo afinado, todo el mundo integrado, todo el mundo rejuntado con su machuca pareja a su lado. Pero había una persona distraída, no cantaba, se reía, nos miraba, pero el monaco solo pensaba. Carito allá sentada en la ventana, ensimismada, viene envuelta en su frazada. ¿En su frazada? ¿Qué es frazada? Frazada en Argentina es una manta, una ruana, un abrigo de lana, una especie como de sabana abrigada que te arropa en la mañana. También es una fibra de tibia. En su frazada, daban las ocho de la noche allá en la finca Tramontana. El refugio Tramontana, el refugio Tramontana. De la bosa nos pasamos al bolero, a los llanos, al son cubano. Y al son del ratón nos pusimos a trobar, a rimar. Con el vino en la mano comenzamos a rapear. Carito sigue alejada pensando en su arte conceptual. La mona se acerca y le dice, chinita, ve a participar. No puedo, no puedo, yo no me atrevo. Tal vez si antes lo escribo, yo no me enredo. ¿Y con qué lo va a escribir, señorita artista? Si aquí ya no hay esfero, al que le quede tinta. Pusiste a la familia a dibujar, a firmar, a escribir, a pintar, a copiar, a redactar, a contrato en un oficial. Yo lo hice por amor, un proyecto de verdad. Carito no sepa que solo lo hacía para poder viajar. Uno y dos y tres kilómetros, diez y cien y mil kilómetros. Volvamos a la historia de esta niña afinada, agraciada. Muy bien educada, que a pesar de estar sentada en la ventana, ensimismada. No dejaba de pensar, que quería rapear, que quería ser la estrella, que quería figurar al otro lado de la sala con Alejo y la guitarra. Continuábamos cantando, continuábamos trovando, continuábamos llamando a Carito para que se uniera a nuestro bando. Carito, tú que tienes tanta chispa, tantas ganas de pista. Tú que cantas todo el día como autista. Tú que tuviste la suerte de ser de familia de artistas. Anímate a rapear, anímate a acostar. Mira que un par de horas todo esto se acaba, te vas a casar. Inténtalo Carito, inténtalo. Inténtalo Carito, inténtalo. No puedo, no puedo, yo no me atrevo. Inténtalo Carito, inténtalo. No te escondas en tu arte, ven, ponte a tu parte. Improvisa con nosotros, no tienes por qué callarte. Siempre has sido una muchacha de muy alto rendimiento. No flipla, la paloma, no te jaban sin aliento. No te miento, siempre has sido un ejemplo para mi gente. Una niña transparente que te dice la cosa de frente. Si te gustan, o no. Si estás de acuerdo, o no. Si te parece, o no. Si estás pagada, o no. Si Carito se pado, tú vas a leer megafonón. No esperes que te dé juego, Carito no tiene pelos en la lengua. No te hagas la fina, tú me ignores tanto, sé que te gusta. Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve. Carito me habla en inglés, que me dice yo. Carito, suelta tu pena, que ya no hay nada alrededor. Caro no está, Caro se fue, ella se aleja de mi vida. A ella le gusta la Carolina, dame más Carolina. Tanta música que ha sido dedicada a Carolina. Y sin embargo, esta es la única para Carito Espina. Y por eso esta canción, que no es más que un papelón. No se te olvidará nunca, no salió del corazón. Ahora que tú con Camilo, pa, 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 la. Te decidiste casar, pa, 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 la. Y con cuajada, con melado, no vas a celebrar. No queda más que esperar, no queda más que desear. Que sean siempre muy felices, que vayan a procrear. Y si en alguna situación se llegan a tropezar. No se olviden de nosotros, mejor pónganse a rapear. Inténtalo, Carito, inténtalo. Inténtalo, Carito, inténtalo. Atreta y detete, salte del clóser. Inténtalo, Carito, inténtalo. Inténtalo, Carito, inténtalo. Inténtalo, Carito, inténtalo. No puedo, no puedo, yo no me atrevo. Baila el reggaetón del camisón. Oye, Camilo. Inténtalo, Carito, inténtalo. Inténtalo, Carito, inténtalo. Inténtalo, Carito, inténtalo. Que sean muy felices. Gracias por ver el video.